del Club Sport Herediano, porque cumplimos 100 años de ese maravilloso equipo, y lo digo con orgullo y con simpatía enorme por la afición herediana y por el equipo herediano, porque yo he sido herediano desde chiquitillo, nunca he tenido otro equipo más que herediano, en alguna época todavía hasta adolescente, era fanático de ir a los estadios ya después dejé de ir a los estadios la realidad de esa dejada de ir a los estadios fue porque ahí en el Estadio Nacional, una vez casi me cae una bolsa de orines encima, yo estaba en la gradería Sol, cayó muy cerca y entonces opté por no volver a ir, porque ahí las tiraban pero después volví a los estadios en dos o tres ocasiones, acompañando a un hijo mío y de ahí en adelante no volví, pero sigo de cerca al Club Sport Herediano, mi gran equipo de toda la vida hace 100 años se fundó este equipo en realidad empezó su proceso de fundación alrededor del año de 1918, fue cuando empezaron a buscar futbolistas para conformar un equipo que representara en ese momento a la provincia y sacaron jugadores de aquella época cinco equipos eran los que de alguna manera aportaron digamos los principales jugadores en aquel momento el Club Sport Renacimiento, el Club Sport Juan José Flores el Club Sport Cristóbal Colón la Sociedad Gimnástica Española que después tuvo sucede ahí en San José por el Parque Central yo iba ahí a veces ahí habían billares para jugar billares era un centro recreativo bastante sano el Club Sport la Libertad que es un club viejo incluso que jugó jugó, iba a decir jugó que participó en la primera celebración del primero de mayo de 1913 formando parte de los grupos que convocaron a la celebración del Día Internacional del Chabajo que se celebró por primera vez en Costa Rica en aquel año y con esa reunión de futbolistas se fundó provisionalmente el Club Sport Herediano que fue digamos su primera forma desde su fundación prácticamente ha usado el color rojo y amarillo de hecho los mismos colores casi sin ninguna modificación alrededor de ellos pero eso han sido sus colores estelares la idea de contar con un equipo propio fue creciendo en la provincia y en la ciudad Heredia sobre todo con jugadores que fueran propios de la ciudad sin embargo los primeros militaban en ese tipo de equipos que les mencioné de ese periodo inicial fueron José Joaquín Toquita Gutiérrez Eladio Rosaval Cordero que el estadio lleva su nombre Víctor Manuel Ruiz Gilberto y Claudio Varguéas y Luis Valerio que fueron los que formaron parte provisionalmente de la primera organización del equipo ya en 1921 el 12 de junio se reunieron para firmar el acta constitutiva de la asociación del club es polerediano y unos días después 15 prácticamente el 29 de junio se llevó a cabo la reunión para elegir la primera junta directiva de la asociación del club esa junta directiva se instaló un poquito tiempo después ni siquiera pasaron unos días el 1 de julio de 1921 se estaban instalando la primera el primer acuerdo de la junta directiva fue conseguir un lote ver cómo lo adquirían consiguieron un lote de cuatro manzanas para destinarlo a un campo de juegos y ahí se tomó una decisión muy interesante que fue la de realizar veladas promover inscripciones voluntarias de los vecinos por supuesto tanto también solicitar al gobierno como a la municipalidad contribuciones pero esa decisión de realizar veladas y promover inscripciones significa sin más ni menos que fue una decisión de carácter muy popular el que se le trató de dar al club espor herediano en sus orígenes cuando se empezó a construir el teatro nacional también se acudió al expediente de buscar apoyos populares eso lo ha estudiado muy bien la historiadora Ashley Fitch el que fue vicepresidente de la república donde demostró en una investigación que hizo sobre el teatro nacional justamente ese carácter de contribuciones populares que se hicieron de manera que instituciones importantes en el campo de la cultura como el teatro nacional y en el campo del deporte como el club espor herediano pues surgen con apoyo con apoyo del pueblo de los ciudadanos que van dando contribuciones van colaborando de distintas formas para desarrollar un equipo como es el club espor herediano los integrantes del equipo presionaron posteriormente para que se creara en el país una federación de fútbol que fue la que auspició en 1921 el primer campeonato nacional futbolístico de Costa Rica y ese año de 1921 fue también el año en que por primera vez el heredía saca el campeonato y lo continúa sacando unos años dando inicio así a lo que es hoy el fútbol nacional el fútbol digamos como actividad ya se había desarrollado desde antes pero en este momento adquiere más profesionalismo más organización y el 13 de junio de ese año se había creado la liga de fútbol que es la actual federación de costarcense fútbol que fue también la que se le comisionó para crear un campeonato de equipos y en ese momento una representación patria también de fútbol para participar en Guatemala en 1921 con motivo del centenario del primer centenario de la independencia en este año estamos celebrando el bicentenario el segundo pues bien hace 100 años se celebraba el primer centenario de la independencia y en Guatemala que fue esa fiesta importante fue el acta del 15 de septiembre pues se organizaron unos juegos del centenario y ahí fue también se fue a jugar fútbol cuando hablamos aquí del acta del 15 de septiembre de Guatemala en esa época se celebraba con más fuerza el acta de Guatemala que el acta de Cartagola el 29 de octubre hoy digamos todavía hay discusión de el modo en que debe celebrarse la independencia en Costa Rica yo soy de la idea de que no podemos dejar de lado el acta del 29 de octubre que es el acta en que se declara la independencia de Costa Rica el acta de Guatemala es muy clara que solo declara la independencia de Guatemala y se ordena comunicarlo a los pueblos de la Capitanía General o del Antiguo Reino o de las provincias que eran las que formábamos parte de esta unidad territorial para que tomáramos las decisiones que correspondieran y en ese sentido el 21 de septiembre del 1821 Salvador se pronuncia por la independencia el 28 lo hizo Nicaragua y Honduras y el 29 de octubre lo hicimos nosotros unos meses más tarde de 1823 cuando se está constituyendo la República Federal en su primera etapa las provincias unidas de Centroamérica ahí se reafirma la fecha del 15 de septiembre como la fecha de Guatemala pero al mismo tiempo se establece que cada provincia debe festejar su propia declaración de independencia eso significa que desde 1823 también se instruyó desde las provincias unidas de Centroamérica para que nosotros en el caso costarricense festejáramos la fecha de la independencia la del 29 de octubre que fue la declaración de Cartago de manera que en ese sentido hoy para este año también Cartago se prepara y se prepara con bombos y platillos para celebrar el bicentenario porque ahí fue donde se tomó la decisión costarricense más importante más allá de si el acta del 15 de septiembre se celebre como se celebra todos los años pues bien eso para señalar que 1921 fue un año de festividades centroamericanas asociadas al evento de la independencia y para lo cual se organizaron actividades literarias culturales y deportivas como los juegos del centenario ahora después voy a hablar de otros asuntos que están relacionados con el año 21 y con la etapa esa de ese momento histórico del país en que se funda el Club Sport Herediano esos partidos o esos equipos más bien esos equipos hasta 1924 jugaban prácticamente en canchas abiertas porque el estadio no se había construido hasta 1824 el primer estadio nacional y no había ningún escenario deportivo más importante que lo que son las canchas abiertas como en muchos barrios existieron los porteros para jugar siempre en 1921 ya habían surgido protagonistas como el Herediano y el Club Sport La Libertad este año también fue un año para debutar por primera vez una selección nacional que fue la que ganó en esos juegos del centenario de la independencia en Guatemala y ahí también empezaron a figurar personajes que son relevantes en la historia del fútbol nacional y de carácter popular del deporte más popular del país que es el fútbol como es el propio Eladio Rosaval del Club Sport Herediano en esos inicios también estuvieron Víctor Víquez Gilberto Argueas Fabio Pacheco Claudio Argueas Manuel Ruiz Eladio Rosaval Eladio Rosaval Cordero José Manuel Gutiérrez Otoniel Martínez Braulio Morales Rafael Campo y Angelín Bernini que fueron parte de esos primeros jugadores incluso fue tan importante ese primer equipo por esos triunfos inmediatos que tenía y no por casualidad que le llamaron el equipo el glorioso y en el primer campeonato Heredia ganó su primer título y así siguió ganando un montón de títulos y prácticamente hasta el entrado del siglo pasado era el equipo que más títulos había ganado ese ese equipo continuó jugando futbol y ganó también su segundo campeonato y se convirtió también por la misma razón en el primer bicampeón de fútbol nacional en aquella época y ya jugando con el uniforme rojo y amarillo que es el mismo que hoy mantiene el equipo solo que en aquella época sin la publicidad que le estampan encima a los uniformes ¿verdad? La Liga de Fútbol de Costa Rica en ese momento era conformada entre otros equipos por el club Sport La Libertad el club Sport Herediano el cartaginés el alajuelense después se crió una medida para que cada provincia tuviera un equipo por provincia y el club Sport La Libertad fue el de San José el alajuelense el alajuelense de alajuela el cartaginés de Cartago el herediano de Heredia y el limonense de limón Cuntarenas y Guanacaste no tenían equipos en aquella época y entonces se asignaron a esas provincias la sociedad gimnástica española que era un equipo de San José y la unión de Tres Ríos de Cartago para completar digamos los siete equipos provinciales para tiempo después se empezó a construir el estadio de Heredia ese estadio de Heredia se empezó a construir en el año 1945 y se terminó de construir durante el periodo de la segunda república en 1949 la primera junta directiva del equipo herediano se constituyó por los siguientes personajes y fue y funcionó la primera junta directiva el 29 de junio de 1921 su presidente fue Luis González su vicepresidente Vicente Hernández su secretario Manuel Cordero su prosecretario Claudio Arguedas tesorero Eladio Rosabay Cordero primer vocal Llanarela Verderosa segundo vocal Gilberto Arguedas tercer vocal Vicente Llanarela Verdoza fiscal Luis Vargas y el capitán general José Joaquín Manuel Gutiérrez esa fue digamos la junta con que arrancó el 29 de junio de 1921 nuestro gran y grandioso equipo Club Sport Herediano ese año de 1921 vivíamos en Costa Rica en el gobierno de Don Julio Acosta acabamos de salir de la dictadura de Federico Tinoco Granados Julio Acosta incluso había emergido en ese proceso antidictadura como uno de los líderes políticos más importantes había dirigido un movimiento insurreccional que tuvo características también de guerrilla y de lucha militar contra la dictadura en distintas partes del país y en ese sentido se había convertido en el líder político más significativo de manera que al caer la dictadura cuando hubo elecciones en 1919 para restituir el proceso democrático y él asumir el gobierno en 1920 participó con el partido constitucional y enfrentó al partido demócrata que lo encabezaba José María Soto Alfaro quien se decía que era representante del tinoquismo mientras que Julio Acosta arrasó en el proceso electoral tanto que en el número de diputados de 43 diputados que se elegían en aquella época hoy elegimos 57 prácticamente casi tuvo el 100% ese fue un éxito político obviamente de don Julio Acosta García que era ya un personaje casi de 40 años en 1919 él había nacido en 1872 un 23 de mayo más bien tenía más de 40 más de 30 si andaba cerca de los 40 y pico había sido ya diputado por la provincia de La Juela el líder Ramonense había sido diputado desde 1902 a 1906 en 1907 había sido cónsul general de Costa Rica en El Salvador también encargado de negocios y ministro plenipotenciario el encargado de negocios es cuando un funcionario sustituye al embajador el embajador y el cónsul son dos funcionarios el cónsul tiene sus propias funciones y trabajos de carácter diplomático el embajador es más político representa al gobierno y al presidente generalmente y los encargados de negocios son los funcionarios que transitoriamente sustituyen al embajador en sus ausencias entonces en 1907 él también fue encargado de negocios y ministro plenipotenciario en El Salvador ya en 1915 ya su carrera había sido brillante llegó a ser secretario de asuntos exteriores o de relaciones exteriores lo que es hoy un ministro de relaciones exteriores y otras funciones que tenía en aquella época fue también don Julio Acosta el primer canciller centroamericano que efectuó una gira por todos los países de Centroamérica en 1917 se le separó del cargo por el golpe de estado obviamente y estuvo exiliado unos meses en Nicaragua donde se convirtió en uno de los líderes principales del movimiento antitinoquista y del movimiento antidictadura y le correspondió a él dirigir los movimientos armados que empezaron a desarrollarse desde la frontera hacia el interior del país la dictadura de Tinoco curiosamente tuvo una etapa inicial con apoyo popular porque el golpe de estado contra don Alfredo González Flores fue un golpe de estado manipulado muy bien contra la figura de Alfredo González Flores y se le había creado un sentimiento antipopular muy grande por las medidas democráticos reformistas que estaba impulsando de impuestos y de otras situaciones con motivo de la primera guerra mundial y los efectos que estaba sufriendo el país en ese sentido a falta de dineros entonces empezó a ver cómo recaudaba dineros y le metió impuestos a los ricos una reforma tributaria que el rico pagara como rico y el pobre como pobre controló los bancos creó un banco nacional al cual sometió a los bancos privados que habían allí les quitó la potestad de emitir dinero ejerció control sobre la exportación del oro y la plata enfrentándose a los mineros se enfrentó a los militares incluso porque en esos días de Alfredo González Flores habían intereses norteamericanos en la región del Caribe y Centroamérica para modificar los ejércitos de que muchos de ellos eran ejércitos que venían del siglo XIX y se trataba en ese sentido de crear las llamadas guardias nacionales como se crearon en Nicaragua en Panamá en Cuba Haití y otros lugares que eran ya verdaderos ejércitos más modernos etcétera bueno Alfredo González Flores se opuso a eso porque eso significaba gastos de dinero y así se metió en una serie de medidas también a los contratos petroleros se opuso en fin una serie de medidas por las cuales se orientó la necesidad de esos grupos de tumbarlo y de darle un golpe de estado para lo cual usaron a Federico Tinoco que era nada menos que él era el ministro de defensa de Alfredo González Flores hasta hay una anécdota simpática alrededor de eso cuando ha dado el golpe le van a avisar a don Alfredo y le dicen dígale a Federico Tinoco para que atienda el golpe y le dicen no si es Federico el Tinoco el que lo ha dado bueno así fue en ese sentido los meses inmediatos al golpe de estado la gente empieza a reaccionar también contra Tinoco así como habían apoyado a Tinoco con grandes manifestaciones a los meses pero muy cortos meses ya estaban en contra de Tinoco por el autoritarismo la violencia que ejercía su despotismo etcétera y se empezó a movilizar ya un sector importante de la población en su contra y las conspiraciones contra el golpe de estado y para desarrollar lo que se llamó el movimiento constitucionalista que fue el movimiento que impulsó justamente Julio Acosta para restituir la constitución de 1871 que Federico Tinoco había suspendido a propósito de esto también Federico Tinoco hace una nueva constitución la de 1917 a finales del 17 y en esa constitución incluso llega a establecer el artículo 10 que es muy importante en esa constitución porque fue el primer antecedente constitucional de los seguros sociales en Costa Rica ahí se estableció un artículo 10 con el cual se obligaba al estado costarricense a impulsar políticas de seguridad social la seguridad social en aquella época ya venía desde Alemania desde finales del siglo XIX cuando el canciller Bismarck en Alemania impulsó los seguros sociales por 1870 y pico y como una medida muy importante para cuidar la mano de obra estaba en el proceso industrial y se quería mejorar la calidad del trabajo de los obreros y de los empleados de fábricas y en ese sentido la seguridad social venía a cumplir una función social muy importante que era tener trabajadores sanos en posibilidad de reproducirse para generar más mano de obra entonces era una política importante la seguridad social cuando terminó la primera guerra mundial en 1919 se impuso sobre los países firmantes de la paz de Versalles en 1919 la obligatoriedad de impulsar los seguros sociales eso fue en el 19 pero ya en el 17 nosotros estábamos estableciendo políticas de seguridad social avanzadas en base a esa constitución pues bien la lucha siguió contratinó con el año 17 en el año 17 incluso hubo hasta un congreso obrero de la confederación general de trabajadores el primer congreso obrero que se hacía de una fundación de una confederación que se había fundado en 1913 y que lo que hace es renunciar a la participación política como acuerdo importante en ese sentido esto era casi una una marginalización de tomar partido frente a la dictadura si no se participaba en política no se tomaban decisiones sobre la lucha contra la dictadura pero la dictadura fue tan feroz que empezó a golpear a los trabajadores y los trabajadores empezaron de una u otra manera a protestar y hacer huelgas y a pesar de que había un control y una censura muy grande sobre la prensa no pudieron ocultar las protestas y manifestaciones obreras que empezaron a darse durante la dictadura ya le llamo en ese sentido el punto es que en el año 19 el ambiente ya era muy hostil para la dictadura y la lucha se iba concentrando en el valle central en todo el valle central y desde el norte que venía también el movimiento guerrillero o militar que empezaba a actuar contra el despotismo de los Tinoco bueno cayó la dictadura con motivo de los sucesos de mediados de año donde también mataron al hermano de Tinoco que era el ministro de guerra del general Joaquín Tinoco Granados y eso obliga a que el presidente Tinoco así se llamaba saliera del país incluso habían aprovechado esos días finales para embolsarse más de 250 mil dólares de la época era una millonada inmensa que se la repartieron entre algunos funcionarios de gobierno para salir del país algunos en ese momento todavía bajo la dictadura con digamos la designación de funcionarios de gobierno para ir a cumplir funciones en extranjero pagándose un año o más de salarios y se llevaron un platal bueno eso fue en ese sentido parte de ese proceso entonces se reconstituye el proceso de la democracia con la caída de Tinoco en ese momento hay gobiernos transitorios en la segunda mitad de 1919 y se convoca a elecciones en ese año 1919 en las cuales entra como dije hace un momento don Julio Acosta García quien arrasa en las elecciones y asume la presidencia en 1920 8 de mayo hasta 1924 de manera que es durante su gobierno el gobierno Julio Acosta García que nace el equipo Club Sport Herediano el gobierno de Julio Acosta fue muy muy significativo muy importante marcó pautas de honradez de esencia honestidad en el ejercicio del gobierno se opuso a leyes de recompensas y de nulidades que se pagaban ahí en ese momento impulsó en julio 1920 el gobierno protestó también ante el gobierno británico más bien protestó ante el gobierno Costa Rica porque esas leyes de nulidades declaraban inválidos los actos del gobierno de Tinoco es decir ese es un capítulo de la historia institucional del país donde se borró para decirlo de esa manera el gobierno de Tinoco se declararon nulas todas las leyes de Tinoco lo que es un absurdo es como si se hubieran declarado nulas todas las leyes y los decretos leyes que hizo decretos leyes sobre todo que hizo la junta de gobierno de don Pepe Figueres durante 1948 49 eso no se hizo ese año pero si se hizo con Tinoco se declaró inválido todo eso y en ese sentido se afectaban intereses británicos con el Royal Bank y con contratos que se habían firmado en aquella época con ingleses y que el gobierno británico entraba a discutir eso con el gobierno porque estaban afectados intereses británicos para eso son las embajadas para estar defendiendo los intereses de los ciudadanos también de cada país en los países donde operan la embajada gringa pues aquí se preocupa por los gringos los venezolanos igual los nicas igual etcétera los ticos cuando actuamos como trabajadores en el extranjero nos preocupamos por los costales en esos países así es como funciona el servicio diplomático en igual lo que es lo que viene aquí y lo que va al extranjero de parte de nuestro país ese año de 1920 cuando ya está el club es pobre ya no empezando a desarrollarse acordémonos que empieza a formarse en 1918 pero adquiere la forma entre el 20 y el 21 y en el 21 ya se constituyen sus primeras asociaciones y eso en el año 20 en febrero de 1920 en finales de enero y principios de febrero más bien se produce un movimiento huelguístico en el ministerio de obras públicas que se llamaba ministerio fomento para obtener la jornada de 8 horas de trabajo en aquella época y se produce una declaratoria de la costa del gobierno señalando que están de acuerdo con la declaratoria de 8 horas de trabajo para el sector público para el sector del estado pero eso mismo provoca inmediatamente una reacción de otros sectores laborales y se lleva a cabo durante todo el resto del año de 1920 movimientos sociales movimientos populares orientados a obtener la jornada de 8 horas de trabajo y en diciembre en los primeros días de diciembre se logra establecer un acuerdo un decreto por parte del gobierno que declara ahora sí la jornada de 8 horas de trabajo para todo el país declaró también en aquella época un aumento de salarios y declaró reconocer el derecho de huelga de los trabajadores y de organización que no eran reconocer no significaba en ese momento que se estaba haciendo una ley de derecho de huelga ni una ley de organización de sindicatos pero pero en ese sentido está reconociendo lo que es de la realidad la existencia de la huelga y la existencia de la organización sindical cuando llegamos a tener leyes que regulaban la huelga y los y los organizaciones sindicatos y la forma de hacer las huelgas allá por 1971 en el gobierno de don Pepe Figueres se llevó a cabo una huelga muy fuerte en las zonas bananeras y esa huelga fue declarada ilegal como era usual que se hiciera por parte de los tribunales de justicia entonces si era declarada ilegal y la huelga se mantenía lo que procedía era reprimirle y perseguir a los trabajadores y apresar a los dirigentes y eso y aquí se hizo una campaña muy grande para actuar de esa forma pero la situación era tan tensa que Figueres valoró la necesidad de buscarle una salida política una salida que no fuera por la vía de la represión y entonces envió a su ministro de trabajo que era Jiménez Vega y al ministro Francisco Morales que también trabajaba con don Pepe en aquella época para ir a negociar la huelga a la zona sur y negociaron la huelga una huelga que estaba dirigida por los sindicatos comunistas que dirigía el partido comunista entonces la prensa se le tiró encima a don Pepe Figueres violentamente especialmente el periódico La Nación diciendo que cómo negociaban una huelga que había sido declarada ilegal y don Pepe entonces dio una respuesta que se ha usado muchas veces para señalar el significado de las huelgas diciendo huelga es huelga ¿qué quería decir don Pepe con eso? que las huelgas son también una situación de la realidad no es un problema de declarar una huelga para que se haga sino que es un problema de la realidad que la impulsa a hacerse existir y a mantenerse y que ¿por qué negociaba con los comunistas? le decían a don Pepe y don Pepe contesta ¿con quién voy a negociar? si son los comunistas los que la dirigen sentido de la realidad eso era lo que se estaba aplicando en ese momento igual fue digamos en la huelga en los movimientos orientados a establecer la jornada de ocho horas de trabajo en 1920 cuando se declara esa jornada resultado de un movimiento huelguístico con esos reconocimientos al derecho de huelga que estaban ejerciendo los trabajadores y al derecho de la organización sindical que ya existía por sí porque los sindicatos en Costa Rica empezaron a existir desde 1901 desde entre 1900 y 1901 se crearon ligas obreras y sindicatos y ahí empezaron a desarrollarse y las federaciones a partir de 1909 5 la primera de San José ya en 1910 estaban prácticamente las federaciones de provincia la confederación general de trabajadores en 1913 que es parte de la que está dirigiendo esas huelgas de 1920 y que en 1923 va a organizar su segundo congreso para rectificar lo que había aprobado en el primer congreso de 1917 bajo la dictadura de no participar en política en el 23 más bien acuerdan participar en política siempre dentro del gobierno de don Julio Acosta García y es cuando el movimiento obrero ahí de la confederación de trabajadores se va a apoyar a Jorge Bolio Jiménez que ha participado en ese congreso obrero proponiendo más o menos el desarrollo del partido reformista le dan apoyo y se disuelve la confederación general de trabajadores para apoyar al partido reformista que surge como un partido popular reformista con apoyo obrero muy importante que elige en las elecciones de 1924 a un líder sindical que fue Julio Padilla a quien se le debe parte de la lucha para obtener la ley de la jornada de trabajo la ley de protección de accidentes de trabajo que se venía discutiendo desde 1908 y no la aprobaban había mucho sabotaje porque esa era una ley para proteger a los trabajadores principalmente del campo que eran casi el 100% entonces había mucho obstáculo pero bueno al final 1925 se aprueba la ley con algunas limitaciones pero se aprobó y era mejor tener una ley limitada que no tenerla porque cuando se tiene una ley limitada después se puede pelear para ampliarla así fue con los seguros sociales así fue con las garantías sociales y así fue con el código de trabajo fueron leyes importantes que salieron limitadas que no protegían al 100% de los trabajadores la seguridad social cuando se crea no protege al 100% de los trabajadores solo a ciertos trabajadores después en el proceso histórico posterior se fue ampliando se fue haciendo más grandes se fue hasta universalizando alcanzando prácticamente a toda la población del país ya en los años 50 y 60 eso fue un proceso evolutivo pero al principio la solo existencia de la caja por sí misma no tuvo ese alcance universal que tiene hoy incluso en 1946 hasta hubo una huelga médica contra la caja bueno porque los sectores médicos privados empezaron a reaccionar por el impacto que empezaba a tener la caja bueno entonces de esa manera en ese gobierno de Julio Acosta García empiezan a desarrollarse esos elementos por otra parte hay un personaje hay varios personajes pero voy a mencionar dos uno Vicente Sáenz Rojas que era un brillante intelectual que dirigía un periódico en aquella época muy significativo que juega su papel ilustrativo educando a la gente en aquellos años donde él escribía y Vicente Sáenz es uno de los hombres antiimperialistas más importantes que hay en Costa Rica en aquellos años unionista quiere decir centroamericanista que creía en la unidad de Centroamérica otra vez incluso convoca y participa en los movimientos unionistas centroamericanos y hasta en un partido unionista que se mencionaba teóricamente no se desarrolló como una organización de masas en cada país pero existía el partido unionista centroamericano en ese sentido Vicente Sáenz se dedicó a estudiar durante muchos años la penetración del capital imperialista en Costa Rica y en Centroamérica y publicó cerca de 18 libros y folletos más en el extranjero que aquí su mayor cantidad de obras se publicaron en México y allí hubo obras que son fundamentales rompiendo cadenas que era la penetración justamente de ese capital imperialista en Costa Rica pero ese capital imperialista en Costa Rica ya tenía movimientos de protesta en Costa Rica desde 1901 encabezados por grandes cafetaleros como Ernesto Romo que era un cafetalero que también había invertido en banano y los contratos con la United Fruit Company lo afectaban mucho entonces él empezó a luchar por ablandar esos contratos y eliminar de las cláusulas de los contratos con compañías extranjeras aquellas cláusulas que eran perjudiciales a los intereses locales y en ese sentido se enfrenta a la compañía de los bananeras y desarrolla esos movimientos antiimperialistas don Ernesto Romo y él usa el término antiimperialismo o imperialismo después fue Ricardo Jiménez Soriamulo que llegó a ser tres veces presidente 1910 1914 1924 1928 1932 1936 quien siendo diputado desde 1906 a 1910 lleva a cabo en el Congreso de la República luchas antiimperialistas muy importantes él denuncia justamente al imperialismo absorbente que nos carcome como lo decía en sus discursos parlamentarios y la presencia de esas compañías y eso va a desarrollar movimientos antiimperialistas que después en la década del 10 se fortalecen con otras facetas como fue la lucha contra la intervención norteamericana en Centroamérica y en el Caribe y otras manifestaciones que empezaron a tener ahí esas luchas antiimperialistas entonces Vicente Sáenz emerge en los años 20 como ese gran unionista que impulsa desde los años 20 el movimiento unionista desde su periódico La Nueva Prensa y ahí ahorita volvemos a mencionar ese año de 1920 en diciembre y hasta enero de 1921 ya en el año en que se funde el Club Espoleridiano se va a producir la Conferencia Unionista de San José a esa Conferencia Unionista de San José convoca personajes en esa dirección y en su segundo punto de esa conferencia se discute el Pacto de San José que se desarrolló en el marco del Centenario de la Independencia que es cuando también se estudia una demanda de carácter popular para darle mayor participación a los ciudadanos en los procesos y en la necesidad de fortalecer la esfera pública del Estado y se intenta o se diseña más bien una Constitución Federal de 1921 que se vuelve ineficaz pero hay hasta un esfuerzo por hacer hasta una Constitución que vuelva a reunir a los pueblos de Centroamérica ese unionismo del que me estoy refiriendo viene del principio del siglo XX aunque nosotros tenemos unionismo histórico desde el siglo XIX casi desde los días mismos de las provincias unidas de Centroamérica en 1823 o desde la República Federal Centroamericana desde 1824 a pesar de que nosotros salimos de ella en 1838 y los otros países de Centroamérica ya en ese mismo periodo prácticamente también se habían salido y se había técnicamente debilitado de manera mortal la República Federal hasta que el doctor José María Castro Madrid nos saca de ella en 31 de agosto de 1848 cuando declara la República de Costa Rica antes de la República de Costa Rica nosotros existíamos como un estado de la República Federal Centroamericana entonces esa corriente unionista era una corriente intelectual pequeño burguesa de distinto género heterogénea muy difusa en muchos aspectos no tenía una estructura orgánica nada más se mantenía la gente ahí unida por el ideal supremo de reunificar a Centroamérica para convertirla en una gran nación poderosa pudiera resistir entre otras cosas la injerencia de potencias como los Estados Unidos esa unión ese unionismo era ligeramente no era diferente más bien era diferente de un partido unionista que surgió en Guatemala en 1920 que coincidía con sectores burgueses de aquella nación que se oponían a privilegios comerciales que obtenían las empresas norteamericanas como las empresas mineras o bananeras y las compañías petroleras que ya estaban rastreando todo el Caribe nuestro los unionistas también luchaban contra las dictaduras militares que ya se estaban imponiendo en el área que eran dictaduras que imponían los Estados Unidos en su afán o en su interés de controlar los recursos naturales de la región centroamericana las compañías bananeras lamentablemente llegaron a ocupar un papel tan decisivo y tan importante en esa puesta y quitada de presidentes y puesta y quitada de tiranos y militares que le dieron nombre a estos países como países bananeros republics bananas o bananas republics eso fue una forma despectiva de llamar a los países centroamericanos por el peso que tenían las compañías bananeras entre los meses de diciembre de 1920 y de 1921 entonces se llevó a cabo esa conferencia de la unidad centroamericana aquí en Costa Rica con mucha tensión había mucha tensión porque también estaba por medio la discusión del tratado Brian Chamorro que era una firma que había establecido el gobierno en Nicaragua otorgándole derechos para la construcción de un canal en el río San Juan el lago de Nicaragua y el estrecho de Rivas a los Estados Unidos y nosotros no estábamos de acuerdo y eso también acabó con la corte centroamericana que existían aquellos años que no pudo funcionar por ese motivo de acuerdo a la constitución de la República Federal de Centroamérica en 1921 que se trataba de aprobar en ese congreso la capital de esa república iba a ser Tegucigalpa pero no funcionó y la asamblea legislativa de Costa Rica obviamente no aceptó el pacto de San José ni Nicaragua tampoco y ahí los otros países poco a poco se fueron diluyendo Centenario de la Independencia en 1921 pues fue importante en el año en que se fundó el partido el equipo Club Sport Herediano y recordémonos que estuvieron los Juegos de Guatemala los Juegos del Centenario donde también participamos ahí con el Club Sport Herediano que fue muy importante otro personaje de ese momento y de desarrollo de movimientos activos fue Aniceto Montero que había creado en 1919 un partido socialista un centro socialista de Costa Rica que fue un divulgador de la revolución rusa en extremo importante y de Lenin la figura más importante de la revolución él era un admirador notable de Lenin incluso en 1924 cuando Lenin muere organiza desfiles de duelo por la muerte de Lenin con participación de grandes marchas de trabajadores y en 1923 como una alternativa como una alternativa al partido socialista de Aniceto Montero impulsan el surgimiento del partido reformista al menos ese es mi punto de vista mi tesis que fue una una respuesta alternativa al partido socialista con un con un programa reformista importante sin lugar a dudas pero que fue para frenar un poco al partido socialista que lo logran frenar no logran que se desarrolle de manera significativa e importante en 1923 incluso se funda en Honduras el partido comunista de Centroamérica por Farabundo Martí Farabundo Martí era un líder estudiantil que había llegado a Costa Rica en 1919 al final de la dictadura de Tinoco llegó hasta Punta Arenas no avanzó más venía de El Salvador analizó la situación de Puerto debió haber interpretado que no habían condiciones para desarrollar un partido comunista en Costa Rica y siguió hacia Nicaragua y Honduras y terminó en Honduras y después en Guatemala y fundando el partido comunista de Centroamérica que fue un esfuerzo en ese sentido de ir constituyendo partidos de esta naturaleza al calor de la revolución rusa como se habían dado después tenemos en 1921 el año en que nace el partido del equipo Club Sport Herediano la famosa guerra de Coto que fue la guerra de límites con Panamá esa guerra de Coto fue del 21 de febrero al 5 de marzo allí se movieron los intereses petroleros ya en 1901 habíamos tenido un conflicto con Colombia en la frontera en aquella época no existía Panamá todavía hasta 1937 y también fue un conflicto donde se movieron los intereses imperialistas porque habían disputas de las compañías bananeras establecidas en Colombia y en Costa Rica por mover la frontera para apropiarse de tierras igual vemos una guerra se movieron los límites esas tierras se entregaron a las compañías bananeras de ambos países 1921 en el trasfondo de la guerra que hay en la región de Coto ahí en el sector de Costa Rica era el interés petrolero si había descubierto petróleo en Costa Rica en la década del 10 se sabía del manto petrolero que había ahí y entonces se mueven se provoca el conflicto militar para mover la frontera y de otra manera ejercer un control para las posibles explotaciones de petróleo es justamente Sainz el el periodista Vicente Sainz quien desde la nueva prensa hace denuncias importantes del carácter imperialista de esta guerra y de señalar los intereses petroleros que están detrás de esa guerra bueno eso es parte de ese proceso era una lucha muy intensa la que había y esa guerra nos provoca a nosotros un distanciamiento político diplomático con Panamá hasta 1941 cuando el gobierno del doctor Calderón Guardia y el gobierno de Arnulfo Arias Madrizen en Panamá restablecen digamoslo así la paz en la zona firman el tratado de límites y no volvimos a tener ningún problema limítrofe con Panamá literalmente hablando es una frontera tranquila ni siquiera tenemos problemas migratorios importantes o significativos y de una u otra manera la guerra de Panamá desde el 21 hasta el 41 pues nos tuvo alejados diplomáticamente con una discusión de límites que se resolvieron en 1941 entonces estuvimos en el año de la fundación del equipo es por herediano también la guerra de Cotto o la guerra de Panamá para ese momento habíamos tenido también en 1923 los meses inmediatos a la fundación del equipo la victoria judicial contra Gran Bretaña en un litigio arbitral fallado por el llamado Laudotaf que tenía que ver con las leyes de nulidades y con ese tipo cosas fue un fallo muy interesante porque le daba la razón a Inglaterra en unas y nos la daba a nosotros pero nos liberaba de pagar y la década del 20 arranca también con un traslado de la zona bananera del Caribe o del Atlántico como se llamaba en aquella época hacia el Pacífico Sur la compañía bananera empieza a adquirir tierras por los contratos bananeros tenía prohibido trasladarse sin embargo empezaron a adquirir tierras de manera digamos clandestina para decirlo de esa manera y lo iban haciendo muy sutilmente muy finamente o por intercambio de tierras que iban haciendo entonces iban trasladando ahí la la producción bananera hacia la zona del sur pero la década del 20 es la década en que empieza a producirse ese desarrollo bananero en el sur que no existía en ese momento ¿verdad? bueno eso en parte eso fue así después ya en la década del 30 ya las actividades bananeras están más desarrolladas y allá por 1937 se funda Golfito y toda esa parte y se había dado ya la huelga del Atlántico en 1934 en las zonas bananeras desde 1892 cuando empezaron a desarrollarse los cultivos hubo protestas bananeras desde ese año en 1892 incluso una pequeña huelga ese año y entre esa huelga la huelga del 84 que fue la que dirigieron los comunistas hubo casi casi una docena de huelgas algunas muy interesantes porque por 1910 una huelga que se produce la compañía bananera trae trabajadores de Panamá gringos a romper la huelga y cuando los trabajadores gringos llegan a Costa Rica y se dan cuenta que los han traído a romper una huelga se suman solidariamente a la huelga porque eran miembros de un sindicato norteamericano que se llamaba Industries Work Workers como decir trabajadores de la industria mundial que era un sindicato revolucionario una organización sindical revolucionaria de trabajadores que fue también uno de los barloartes obreros más importantes para constituir o fundar el partido comunista de los Estados Unidos en 1919 cuyo principal dirigente era John Reed escritor que había estado en los días de la revolución rusa en Rusia y que muere en Rusia también en aquellos años y que es el único extranjero que está sepultado o enterrado en la muralla del Kremlin ruso allí bueno esa industria World Workers con sus trabajadores aquí en Costa Rica lo que hace es sumarse a la huelga cuando llegan a Costa Rica en un acto de solidaridad extraordinario allá por 1909 bueno eso es para entender digamos de una u otra manera el significado de eso dentro de las actividades deportivas del país en 1921 ya estaban otras actividades como el béisbol que es un deporte que se desarrolla en aquellos años en las áreas donde están funcionando principalmente las empresas extranjeras norteamericanas por eso se desarrolla en la zona de Limón desde 1897 y impulsa también la constitución de equipos en San José y en otras áreas del país y la Federación Costalicense de Béisbol empieza a regular en ese momento ese tipo de actividades desde 1897 entonces tenemos el béisbol aquí y ya en 1906 hay béisbol en la ciudad de San José en el liceo de Costa Rica se practicaba en la en la en la plaza Víquez González Víquez se conoce como la plaza Víquez pero es la plaza González Víquez ya en 1921 es decir el año en que se está fundando el equipo de fútbol Clubes Polediano ya se está jugando béisbol en la plaza González Víquez en San José y en la plaza de Limón y ya en 1923 que es también cuando se está fortaleciendo la junta directiva del Clubes Polediano se está fundando también la primera federación de béisbol en Costa Rica se dice que digamos en esa idea en ese estudio del fútbol del fútbol en Costa Rica hay quienes afirman que de 1876 se jugaba en Costa Rica en los terrenos que eran de la sabana y en San José y que por iniciativa de un costarricense que había estudiado en Inglaterra Oscar Pinto Fernández fue quien impulsó el juego del fútbol en aquellos años con otro costarricense que había estudiado también en Inglaterra que era Gonzalo Quirón Fonseca bueno eso es parte de la historia del deporte para verlo en paralelo con con el béisbol y el fútbol en ese sentido y la otra actividad significativa de aquellos años era el boxeo que digamos se practicaba ya como como actividad deportiva desde 1906 y otras disciplinas que empezaron a desarrollarse en ese sentido ya por los años 20 hay hasta una historia muy anecdótica muy simpática de un gran boxeador famoso que llegó a Costa Rica retando aquí boxeadores locales y apareció un boxeador de calle de Turrialba que se lo enfrentaron y el boxeador de Turrialba le dio una paliza al otro boxeador que era un boxeador clásico y el boxeador obviamente pidió la revancha pero el boxeador turrialbeño que era un boxeador de calle no se la dio eso está relatado por Eduardo Conestillo en un libro muy simpático que recoge esta historia del boxeo costarricense de manera que ese año de 1921 en esas características y esas condiciones se produce el surgimiento de ese glorioso club deportivo club espor herediano mi equipo me identifico totalmente con él este no es un programa neutro este es un programa a favor del club espor herediano sin lugar a dudas mi cariño mis sentimientos mejores para el club espor herediano en su centenario en este mes y para todo el público herediano con más fuerza no casualmente este programa se llama a la historia por media calle y esa media calle es casi un grito de guerra de la población de la ciudad de Heredia muy buenas tardes